¿Qué es el mundo en el que vivimos? Yo querría preguntar, si todos somos almas puras, entonces, ¿por qué encarnamos, por qué fabricamos una realidad como el mundo en que vivimos y tenemos las experiencias tan dolorosas que tenemos, una y otra vez, exactamente cómo empezó todo y qué finalidad tiene este estado de cosas? Gracias. De nada. Ella dice, si somos todos almas puras, ¿por qué tomamos el reivindicado? ¿Y por qué tenemos todas estas experiencias que tenemos aquí en este mundo? El nacimiento y el renacimiento se producen debido al ego. Ego. Si el ego no está ahí, no hubiera nacimiento ni renacimiento. Pero es el ego el que empieza a recargar karma. Y una vez que el karma está recargado, tiene que haber de una manera espontánea y natural una descarga del karma. Así que tú naces por una descarga del karma. Y el ego continúa cargando karma. Si no hubiera ego, no hubiera carga de karma. Así que después de la ceremonia, ese ego que carga el karma, se irá. Y no habrá más karma ahí. No habrá más karma ahí. No habrá más karma, recarga de karma nuevo. Y solamente tienes que acabar la descarga de los karmas que te toca. A través de la ayuda de los cinco principios.